Bueno, yo tenía mi frente junto al coche de Chekov y no me dejó ningún espacio en el Kink. Yo simplemente estaba ahí y de pronto él salió de la nada. Yo pensaba darle salida y vaya, me sorprendió quedar en el muro de esa forma. Él estaba solamente confiando en mí para desaparecer de pronto, pero bueno, no lo sé.